Música 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 Pues vamonos banda Ya quedo la descargada Este Esa armada de volada Los seis tambos Cinco tambos Aquí en el oriental de Moncloa Bueno aquí ya Es el municipio de Castaños Aquí pegadito a Moncloa Saludos a toda la banda de Castaños Que radica en San Antonio, Texas Y pues ahí en el extranjero en general Vean Y pues vamonos vacios banda Ahí hablé con el despachador ahorita Y Se me han venido a 20 A la mañana me hace el paro Para llevarlo al taller Pero ya esta Pero ya esta Es la cartel 57 Este No pinches transitos hijos de su pinche madre En ese tramo Bien bravo los culeros Aquí hasta el libremento de Moncloa Tienes que darle puro 30 Que tenemos otras por hora 30, 30, 30 Este Y por el carril de baja Nomás te vean aquí Por el carril de en medio Y en el hombro de volator Y ya van los culeros Así que Pues como en este tramo siempre Ya veníamos en la noche Porque ya las salidas salían en la tarde noche Allá de Pasco Ya era cementera Pues teníamos que haberles calmado banda Ya nomás salíamos allá de Del libramiento de Moncloa Allá de estancias Ahora si pata A donde nos tocara ir Vean Ya fuera Sabina Rosita Pedraneras Facuña Allende Pero así era banda Así es años ya de eso El tiempo se fue de volada Y pues como les he dicho en otros videos Queridos Aprovechen la vida Hagan Hoy nomás la pinche sonadera Hagan cosas de provecho Porque la vida se va de volada Y ahorita con lo que esta pasando Pues la vida se nos puede ir en un ratito Vean Por eso Córtense bien Y Aprovechen el tiempo Porque se va Ya no regresa Aquí esta como ya en mi rancho Pinches ranchos El tráfico pesado no puede ser curado por arriba de los puentes Porque se caen ¿Por qué? Jajajaja Uno tiene que Que arro el lateral Este de Castaños 28.000 habitantes Este Este Me estaba contando el Gordito El Iba Morales de Pesquería El Gordito Country Anda ahí lo que le ando en mi recha también Y que la semana pasada lo chingo al tránsito Porque sube por arriba de un puente Le tomo creo que 800 varos Digo pinche gordo pues no mames wey Le digo ponte al tiro wey o háblame No mames wey Ahí lo que es el zarape Tráfico pesado es por las laterales No pueden Entrepasar los puentes Porque se caen Se caen Y pues así es Hay que andar con Con precaución en las vivas Porque Ya para cuando acuerdas Todo el tránsito Para tomar un billete Y pues no No hay necesidad De eso va Por eso darle calmado Y con precaución Y saber dónde Informarse dónde puede subirse uno y dónde no Es como les he hecho otros videos Que he hecho de ahí de saltillo Que pongas al tiro ahí Ahí del rancho Que pues bueno anda Ya son las dos y media de la tarde Dos cuarenta Dos cuarenta Ay wey Ahorita nomas A levantar un cafezazo Un cafezazo y fuga A seguir dándole A seguir dándole Ahí cuesta bastante echele ganas Ahí quedamos pendientes Gracias Ahí nos vemos al ratillo Simón